eeeh pues ahora me debo subir de precisión, eh pero eso eso también vale con sobrevivientes yo puedo comer carne y planta voy a subir carga vale pues aquí estamos, así que le damos cañita y hola muy buenas noches a todos y a todas, soy Riz y esto es Rizland, el lugar donde pues hacemos lo que surja y lo pasamos bien y también pues intentamos hacer realidad nuestras locuras y demás y bueno pues si es cierto, no estamos jugando a Ark que jugáis locos pues os comento, hemos decidido ya que tenemos muy trillado el Ark y estamos pues muy cansados de siempre lo mismo vale vamos a dejar a Ark ahí, lo dejamos vale el servidor se cerrará y vamos a estar en la temporada sin jugar a Ark queremos desintoxicarnos que nos entre mono de verdad y... y con el tiempo volver a Ark y volver a cogerle el gusanillo y... ¿y por qué hacemos esto? porque podemos jajaja no, también pues porque es que el mapa nuevo salió el 25 de... de agosto y a mediados de septiembre ya lo teníamos ya estaba terminado prácticamente a falta de hacer el boss vale que le damos mucha caña vale que lleva mucho tiempo entonces bueno pues cambiar el mapa lo de menos porque la dinámica es lo mismo así que pues mientras tanto mientras nos desintoxicamos nos intoxicamos con otros juegos y buscando en el baúl de los recuerdos uuuu hemos dicho Conan y estamos en un oficial hemos probado ha sido la primera prueba que hemos hecho en un oficial y nos ha gustado tanto que hemos dicho aquí nos quedamos y bueno pues como dice el título del directo buscando un sitio para vivir así que chicos pues cuando queráis estamos con Expo y con Peke hola así que pues nada y los lobos tenemos ahí también lobos dejad en paz a mis amigos jalingos vale y estos van por aquí que vais esprintando? si si ya decía yo que os va muy lejos se maneja un poco raro se maneja bastante raro el caballo la verdad como te acostumbras bueno pero igualmente bastante raro por ahí vamos a probar los caballos que manejamos nosotros de tal por aquí he venido yo si si yo creo que este uno de dos o es el camino más fácil o es el único camino incluso si cuidado los escorpiones las cobras os siguen los escorpiones estos ciclados tin 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 ey au vaya 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 he pillado esprintando he saltado un escorpión y ya pasa como un arc daño de caída pero más atochado vale vale muchos de vosotros es posible que os hayáis preguntado en algún momento dado que por qué no por qué tanto tiempo sin sin estremear sigo tocado de la garganta sigo tocado de los pulmones y hay días que me cuesta mucho hablar es loco un rino chiquitito lo pangamos está aquí al papá y que es por una titanoboa dios que grande aquí no lo debería si paramos el otro día aquí también a beber agua tío y si no llegase por por el poblado de este que hay ahí tío nos quedamos aquí la verdad si esta era tu zona esta era la zona que tu elegiste si si y allí estuvimos donde tu estabas también esa esa zona con el laguito con el agua enfrente también estaba chula pero también había gente donde tu estabas estuvimos allí estuvimos allí y había peñaje en verdad parece que no pero todo apetado tras días y días cabalgando por el por el desierto los tres jinetes por fin llegaron al otro lado chan 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 jajaja jajaja para ahora regresar otro vez cuidado por aquí que no se lo veáis ah vale vale si si justo ah no yo es que di más vueltas no lo no viene por aquí pero ya prácticamente he seguido al acantilado este ostia las arañas araña exime quiero un juego de harry potter pero que sea mundo abierto que vayas tu a tu bola y y y que un segundo bueno eh escondido que no puedes ni parar para mirar el mapa que no puedes ni parar Yo creo que lo más fácil va a ser seguir el río Cervatillo Y este caballo podría dar un acoso o algo, ¿no? No, 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 no Si pasé por esta casa antes Vamos a ver, estamos aquí A ver, tiramos a la izquierda con el río Creo que va a ser lo más fácil, ¿verdad? No estoy seguro si después cuando despejamos a poder tirar a la derecha O vamos a tener una puta monta de derecha aquí ya No sé, yo mientras que no venga aquí una ola super gigante Cuidado con los perros de miedo a esto Ah, buah, esto está abajito del medio Ahí lo que está medio muerto Está un toque Vale, ahora aquí deberemos tirar a la derecha Pero como veis, tenemos aquí unos muros de piedra de grande Ah, no, mira, aquí hay un hueco a la izquierda de derecha, ¿no? Sí, entre dos piedras, ¿no? Ahí, ese túnel Vamos por ahí Bueno, esto no suena Hostia, esto, no sé si lo recordáis Que abajo hay una aldea No sé Bueno, lo que sé es que la vamos a cortar Y ya lo suyo sería tirar recto Recto... Pero vamos a tener que rodear esta montaña Yo creo que es mejor por la derecha Creo Porque parecía que era más bajita O incluso, mirad, podemos Prácticamente, si querés, podemos seguir el río Y si llegamos a la desembocadura Esta de el río con el mar, supongo Eh, me han bugleado, me han bugleado los cocodrigos, socorro Vale ¿Por dónde lo he tirado? Como yo de miedo, como para dar la vuelta rápido Eh... ¿La cuesta arriba? No, no, no Para abajo, eh... ¿Dónde están los cocodrigos, tío? En la cuesta arriba, esa que hemos empezado a subirla Ya... Vale A ver, a ver Creo que... Enfriado Ah, y aquí... Me hago pie ¿Ves un...? ¿Ves el templo ese negro, gigante? El templo este, que este yo creo... Ah, mira, estamos a tu izquierda ¿Quiénes la rica estamos? Ah, vale, vale Habéis seguido más para arriba Habéis seguido para arriba, vale Ese templo tenía... Eh... Nos daba la maldición No me acuerdo de haber ido contigo ahí Que lo descubriste tú, Richard Ese templo yo quiero recordar Que nos daba no sé qué de la maldición Ah, verdad Era una maldición, es verdad, eh Que en cuanto entrábamos ya estábamos tocados O algo de eso Mira, lo sé yo es intentar bajar E intentar ir por el hueco que hay ahí a la derecha Sí, mira, por aquí es por donde nosotros vinimos ayer Ahora tiramos aquí abajo Y tiramos por el puentecito ese que hay aquí Sí, por aquí he venido yo antes Bueno, yo antes vine de frente Donde están pegando esa araña No, no, no ¡Nos vamos a meter aquí! ¡Ya, vale! ¡Vamos tirando las tortugas! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Qué se ha metado mi hijo Papá! ¡Dá matado Papá! ¡Ya tenemos hogar, dulce hogar! Literal Pues os diré Que ahí el camino que tomamos Pues yo creo que en este primer viaje Nos debíamos llevar cositas Mirad a ver si podemos dejar Alguna montura hecha O llevamos también De caballos en el inventario ¿Sabes? Porque yo tengo otro caballo aquí Ya criado Y si allí pongo un petate Muero Y ya me vengo aquí A ver Haced lo de Proteger esa mierda ¿Sabes? Para que no se bugue el caballo Y aparezca por ahí en medio Madre mía No hay niña No hay que pescarico que hay Eso no te lo está luchado aquí A ver el vuelo extremista que hay 248 Debo hacer más cuero A ver Voy a ver si puedo hacer Alguna montura Ahí está Ahí está todo el cuero ese Ya hay dentro Vale Puedo hacer 5 Pero cuántas son Hay 1 Aquí hay 6 caballos Porque si los caballos no están aquí ¿Qué pueden estar? ¿En algún cajón lo hago dentro? Sí, aquí hay un montón de caballos Mira Richard Aquí hay un montón de caballos En el cofre este Pero ya están crecidos ¿O son potros? Eh... Potro 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 veloz Potro re... Oh Potro veloz Potro Robusto Hay que ser Hay 3 clases de potros Los veloces, los robustos Y el normal No me acuerdo si es uno aquí O ya otro que no sé A ver Hay que ser luchador ahí A palmear Y caballos Que no me haces 62 cimientos Y 44 Paredes Yo creo que Para hacerse la Para empezar a hacerse la base Está bien Sí, pero mira Tenemos aquí un montón De que podemos hacer más A ver ¿Lo hacemos ya ¿O lo llevamos hecho? Eh... Hombre, yo diría Mejor hacerlo ya, ¿no? Vale, pues me cojo Mil de madera Y mil de esto ¿Qué hago? ¿Techos? Por ejemplo Yo cojo mil y mil Y... ¿Cuántos cimientos hay? ¿Y cuántas paredes? 62 cimientos Y 44 paredes Sin ventana Hacemos hasta los... Hasta los 100 cimientos Y 100 paredes Vale Entonces son... 62... 38 O podemos hacer... ¿La casita la hacemos De dos alturas? ¿O la hacemos de una...? O sea, porque La idea es Hacernos un poblado, ¿no? Y que cada uno Se haga su basecita O todos en la misma Yo creo que estaría guay Una zona común de trabajo Y luego que cada uno Se haga su favorito, ¿no? Como hemos hecho... Yo creo que sí Que deberíamos hacer Una zona así como esta Imagínate Pero más grande A lo mejor Y meter todas las máquinas Ahí dentro A doble altura A doble altura Y que ya cada uno Después Y cada uno Que se vaya haciendo Suba Sí, yo creo que sí Y todos los cimientos Y toda esta mierda Para la zona común Claro Para la zona común Y para empezar a hacer muro Porque ahora sí No vamos a tener caso A un puto muro Sí o sí Sí Y habría que hacerlo Sí, pero rápido Vale Mira Yo En el inventario Y fabricación Hay cimiento A ver Bueno Bueno Si pone cimiento ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? No, aquí no hay ya No hay una De la piedra Poní algo de cimiento De cerca De arenisca Hombre Los niños serían Hacerlos de automatería Ya Pero Porque además Las purgas Las purgas Dependen del daño De los bichos Nos rompen cosas O no ¿Sabes? Y con las arenisca Posiblemente Cualquier bicho No los pueda romper Vale Yo ya puedo Desbloquear Las construcciones De ladrillo Sí Yo también El tema es ¿Te puedes ver cuántos vídeos Cuántos cuesta un cimiento de eso? Creo que hasta que no Lo desbloquea No te sale Bueno yo lo tengo Desbloqueado A ver ¿Dónde? Esto que se mira Aquí en el En el inventario Imagínate De ladrillo Sí cuesta Diez ladrillos Cuatro madera trabajada Y siete refuerzos de hierro Porque ahora mismo Está complicado Está complicado Y los refuerzos de hierro Y eso Claro Hay que mirar Dónde se consiguen Y bla 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 Eso es con el hierro En el Banco de Herrero Creo que se llama Te deja con dos de hierro Hacer Un refuerzo De hierro Bueno Lo hacemos De 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 Ananisca Otra cosa no podemos hacer Vale Pues Richard Haces tú Las paredes Y los cimientos Y hago yo Los techos Sí Voy a llegar Para hacer Los A ver Puedo hacer 28 ahora Que nos vamos a quedar En 80 En 90 Pero bueno Voy haciendo Los 28 Que me pide Y cuando termine Hago las paredes Ahora vengo Yo ¿Qué voy haciendo? Claro Si te iba a decir Yo vente aquí Cogete mil Pero es que Hay mil de piedra Pero no hay mil de madera Lo que hay son 150 de madera Entonces Vas a venir Para hacer tres paredes Entonces nos dejan Lo que quieras Ya se han hecho Las cinco monturas Yo tenía que decir Eso Vale pues Si quieres peque Podemos ir Guardando cosas En los caballos Vale Quitando mesas Quitando cofres Y todo A ver Lo primero Que deberíamos hacer Es llevarnos Los dos cofres Grandes En cuanto que lleguemos Tiene sitio Verdad que se fue pillando El problema de todo esto Es que ¿Dónde guardamos A la tanta mierda Que tenemos? Los caballos Los pofres ¿En un caballo? Claro Pero los caballos Que nos vamos a llevar No O por lo menos No por ahora Vamos a priorizar Las mesas Y todo lo que nos vaya A ser útil Por ejemplo Nos vamos a gastar Un sitio En Una masa de piedra Que hay aquí Y que os parece Si Los caballos Que ya están criados Los sacamos Del establo De este De criar caballos Y los potros Los metemos Para que se vayan Criando Hombre Yo si nos vamos a mudar Si te digo la verdad Prefiero Poner ahí Establo Si Eso El problema Que yo estoy viendo Allí Que Me dan miedo Los putos Lobos Esos que aparecen Por el rando Tío Yo es que tío No sé qué decir Aguantad la primera purga Aquí No me aguantad la primera purga Aquí tampoco No nos falta demasiado Pero claro Lo que tenemos que hacer Es controlarnos ¿Sabes? Y no ir a los putos locos Matando a los cuatro Retrofagos ¿Tú caballos estás echando los cimientos? ¿Y eso Richard? Sí Vale Voy a echar también las paredes ahí ¿Has hecho paredes? He hecho los techos Llevo 90 cimientos Vale Necesitaré A ver Supongo que necesito Necesitaré Esto y esto Ahora hago así Diez cimientos Más Y vamos por los 100 Y las paredes Me dice que puedo Hacer 37 37 44 81 Bueno Y las paredes vale hay 47 techos ya he hecho vale esto por aquí que despacio se sube la experiencia eh las oces de metal serían de acero se sacan a partir del nivel 30 me faltan cuatro mieles ah mira ya puedo aprender el pozo eh el pozo nivel 25 osea que si el pozo el pozo va a por pistachos el pozo 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 joder a ver si ahora lo hago bien vale vale ta 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 que nivel son vuestros caballos te lo digo ahora mismo nivel 11 7 nivel 7 el pozo el pozo el pozo el pozo también es la más Si, madera tengo yo muchísima. Bueno, de todas maneras, 81 paredes, yo creo que está bien, ¿no? Hay que hacer un marco y una puerta, tío. 18 de piedra y tengo 4. A ver, el marco ya lo puedo hacer yo. Vale, tú tienes el marco, la puerta, ¿dónde está? Aquí está. ¿Dónde está la puerta? Sí. Puerta de madera sencilla. Uh-huh. Malo. ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? No hemos hecho el ritual, pero nos están viendo mucha gente. Ahora no nos conviene que hagamos el ritual. Esto es el tambor, loco. ¿Eh? ¿El tambor? Al lado de la mesa de donde estás... ¿El tambor? ¿El tambor? ¿El tambor? ¿Al lado de? ¿Donde? Donde está esta la mesa de los coballos. Al lado de uno. Tío, las semillas de las glorias de Asura hay que... Plantarlas, sí, pero... Eso ya en el otro sitio. No, no, claro, no digo de plantarlas, digo de... ¿Quieres guardarlo? Ah... No... No... Mucho lado. ¿Para qué metiste un brazo? A cocinarlo. Pero... Que eso no se cocina, es un arma. Muchas veces lo he puesto ahí... Yo creo que lo cocinan, eh. ¿Eh? No sé, pero yo os juro, tío. Me juraría... Oye, los pergaminos, los que os estáis guardando para algo, sirven para algo. No sé qué es eso. Una veja rehenna usada para producir miel. ¿Dónde? ¿Dónde? Es la rehe esta, loco. Mira, me acabo de poner atrás. Ya, pero necesitamos la colmena. Tiene un montón de comida, tío. Ni los cabe ya ahí dentro, ¿sabes? Cierto. A ver, cogeis un stand de comida entero. Va. Yo voy a coger... Cangrejos. Yo voy a coger... Yo voy a langostas. Coger el stack entero. Yo he cogido 40 y un cangrejo, ¿sabes? Yo he cogido 45 y un cangrejo, ¿sabes? De esta manera... Aquí hay 28 langostas, 40 de estos... Ya acabo de coger 39 cangrejos. Es exótico... Ah, es que no cabe, ¿no? Esco exótico, voy a... Ah, no, que no es... La cocinera se viene con nosotros, ¿eh? Sí, sí. Mira la cola, loco. Mira la cola de todo lo que se va a hacer. Que no está hecho. Ay, Dios mío. Lo estoy liando con este... Con esto. Madre mía. Este cuerpo de vídeo lo voy a coger porque no pita nadie. ¿Por qué no me deja soltarlo, tío? ¿Por qué? Pez... Pez exótico. Bueno... Está arpetada. ¿El... Ikor este que mierda es? No lo vamos a tirar, tío. No lo vamos a tirar, tío. Fluido discoso y malviente que se obtiene de los arropodos. De las arañas. ¿La carne podría? Vale, pájaros. Sí. Para plantar, hacer abonos, plantar las plantitas. ¿Qué es lo que iba a hacer? Pero eso... Ya que nos vamos a mudar por la zona del otro sitio. El molino... ¿Y el estiércol? También será como fertilizante, ¿no? No. Y yo, no hay gachas allí. Acabo yo de poner 150 gachas, pero... Maripil y esta gente están pasando hambre. No. ¿Qué es para hacer hambre? No. Te la has cargado. ¿Qué ha pasado? No. Ajá. No. Aquí falta una rueda. La la he pillado yo sin querer, no sé cómo. Ah, la has pillado. Porque pensaba... No, no, la habré roto, tiene toda la pinta, porque... Ya, no... No se puede pillar, ¿no? No, no se puede. Joder. Pues le he dado abajo a la izquierda pensando que era abrir el inventario. ¿Había algo dentro? Eh... No. No había nada. Me quedo más tranquilo. Vale. Las cestas de caballo solo se pueden demoler. Los... Los establos. Los establos. Sí. Vale. La... En el caballo de Richard ya están aquí... Cimiento, techo... Paredes, puertas, marquitos, un montón de madera. Ya se van madera ahí. Bueno, pues ya es cuestión de que vayamos priorizando cosas, ¿no? Llevo metal. O por ejemplo... Ciento y pico de metal cogido para mi caballo. Vale. Madera. Toda la madera que tengáis... O que veáis... Para el caballo de Richard. Que es el caballo que tiene madera. Y las ramas también. Todas las ramas... Y toda la piedra... A ver... Las semillas normales estas... Las queremos... Que planta... Ah, no sé. Ya tengo los 10... Stacks. ¿Cómo voy a decir los 10? ¿Cómo voy a decir los 10? Que ya están los 10 de... Los... Los... Los 10 huecos de mi inventario. Puta, que la puerta es mierda. Ocupo un stack. Esa mierda. Creo que la puerta y el marco de lo tendremos que tirar. Porque estaba ocupando un stack. Lo puedo llevar yo en mi inventario Bueno, sí Bueno, espérate, piedra no me cae 80 No vamos a gastar un stack No tenemos más Metal, ahí hay más metal Vale, por ejemplo, 542 ramas Si tenéis más ramas, echadla ahí Tengo madera ¿Cuánta madera? 1155 A ver, caballo de Richard 118 no puedo meter Vale, yo creo que... Se lo cargo al mío Yo creo que a mi caballo, a no ser que le quite la fibra que tiene, pero... No, no, eso se lo puede llevar Pero quizás Quitar los dos lingotes Y el refuerzo de hierro Vale Y ya es lo... Y a ver, vamos a mirar por aquí A ver si hay algo que sea... Verás, estamos haciendo... Estamos petando tu caballo a tope, Richard Como para cuando esté a tope Pues ya lo descartamos, ¿no? Y ahora nos ponemos a petar mío de todo lo que nos interesa Sí, sí Mira, por ejemplo, 481 huesos Nos interesa 73 ladrillos Nos interesa Madera trabajada También, en verdad Nos interesa Bueno, mira, vamos a dejar... Los huesos vienen bien para... Para el polvo de hueso, para ser fertilizante y para... Y los cuernos también, ¿verdad? ¿Los cuernos de... qué? De... Cuernos y colmillos Y huesos tengo Ah, la verdad que no sé Aquí hay 10 La verdad que no sé No tengo ni idea Vamos a procurar Bueno, eso, no tiran los A ver, aquí está esta Las hojas de aloe tengo... ¿Qué es esto? Colorante oscuro Una sartén de hierro Que esta será... La sartén se la debería dar a la cocinera, ¿no? Una sartén de hierro, ¿en serio? ¿Alguien ha dejado aquí unos guanteletes medios? No No Yo todo lo dejo en mi... A ver Vale Mierda de Chris ¿Cómo que mierda de Chris? Pero bueno En esta caja Hay Madera y piedra La cojo para meterla Sordos Sordos os dejado Vale Esta mesa Ya se puede quitar Perfecto ¿Cómo va el caballo Richard, entonces? Yo tengo piedra y madera Para meterle Vale Tengo el hueso encima Eh... ¿En qué caballo lo metemos? Pues... El de Richard ya va a estar creo que casi lleno, ¿no? Y le falta un... Él dice que va a meterle piedra y madera No, no No, no Yo estoy graso Yo le meto un montón de cosas pero la voy a vaciar Vale, pero mi caballo ya está lleno Aquí viene un montón de caballo de caballo que fue el caballo que murió ya de ninja que lo voy a dejar aquí dentro Vale Esa mesa, o sea, sí caballo de caballo de caballo de caballo de Richard ya está lleno, lo hemos dicho Mmm Lo siguiente importante que nos tenemos que llevar A ver... A ver... ¿Qué es esto? Piedra dorada Barra de oro Ladrillos Siete flechas de hueso Un cuerno Esencia brillante Dos de citerita Y catorce de leña seca Mira esta mesa Es lo del herrero De aquí no hace falta pillar más nada, ¿verdad? Toda esta mierda se puede tirar, ¿no? Un cuenco de madera Un golpe gaseoso Una espada de piedra Y una espada de piedra Dos manos Todo esto se puede tirar carajo, ¿verdad? Sí Sí Bueno Otra mesa que pillamos De aquí de esta mesita El cristal no lo llevamos Los huesos Los huesos los pillo Tú tenías... Habías pillo huesos, ¿no, Peque? Ah, ahí hay huesos, sí Pillar vos Los pillo El ladrillo Cuero, piel y piel de rinoceronte El ladrillo, pillarlo también, Peque Pillo La madera trabajada No, no hace falta Ahí pillaremos El cristal La piedra tampoco La fibra no La quitina, sí La quitina, sí La millo Piel de una fiera Alga naranja El huerto lo pillo Yo lo voy a ir buceando No creo que valga La boca mucho Cabeza de kudu El vidrio este La madera, ¿no? Ah, Dios Creo que eso ya se puede emocionar ¿Eh? ¿Cómo te mueres rápido con el agua, tío? Sí La pichos Esto Esta mesa Creo que ya está Puedo quitar La quito No la deja Me dice que llevo exceso de carga Voy al 102% La pillé Esta mierda También la pillamos Esta mierda Se puede pillar Sí A ver La ausencia brillante Esta No la llevamos Leña seca No, no hace falta ¿No? La ladrillo El lingote La leña seca No Tierra dorada No la llevamos Dos de ciderita No Un cuerno Por ahí había más cuernos, ¿no? Yo he ido recolectando cuernos De... O pillar Pillaros aquí dentro Bueno, hay uno no La verdad que tampoco Y leña seca No la llevamos Eso se puede pillar De los árboles Bueno, sí ¿Sabéis que si estamos Varios mirando el... El este Y nos salimos ¿Nos echa todos? Si será de uno Yo he ido a un exceso de carga Vale, ahora ya Los cofres esos de ahí ¿En tu cobayo Estaban las mesas, Peque? Ah, bueno, no En las mesas Las vamos a llevar encima Que me imagino Que pesará poco, ¿no? Esta majestad Abeja obrera Esto es para comer, ¿no? Eh, sí Esto pesa 10 kilos, ¿eh? Esta de carpintero Mete las mesas En mi bicho ¿Hojas de aloe? No, ¿verdad? Hombre, yo creo que Yo siempre Todo lo he estado guardando El aloe Porque me imagino Que será para hacernos Las vendas, tío Icon Yo ya no puedo hacerla Pues mira a ver Que te pide Para hacer vendas, tío Semilla de aloe No, estamos todos Vendando ¿Qué pasa? Moneda de plata Orbe de agua Orbe gaseoso Vela purificada O sea, 5 hectáreas Y 10 hojas de aloe De aloe vera Ah, vale Pues entonces Bájate Nos llevamos al aloe vera También Dos frascos de vidrio Que esto no vale para nada Lo voy a tirar aquí ¿Dónde? ¿Qué estáis? ¿Holos de arriba? No No, yo estoy En el caballo de Peck Yo estoy mirando Los cofres de dentro Oh Es porque no tiene Ninguna mesa más O la forja No ¿Y la forja dónde está? Me la había pillado Sí Ah, coño Espérate Sí, coño Yo siempre me acuerdo Que el menú Se lleva para abajo Sí Es decir Yo, pero si yo Pille más cosas ¿No? Esta espada De mierda La había quitado Esta espada De mierda La había quitado Es que todo Lo que he dicho Esto Y al final Cogió la mesa Cuando coges la mesa Coges la mesa Con todo Su inventario ¿Verdad? Vale, yo ahora mismo Llevo pesos 66% Yo 123% Meto 537 huesos En mi cabello Vale, toda esta mierda Hay que pillarla Y la cortiduría También Yo llevo ya 123% De peso Vamos a examinar A ver bien Vidrio Me lo quedo Aceite Me lo quedo Barra de acero Me la quedo La cortiduría Refuerzo de acero Me lo quedo Me lo quedo Mi arco Vale A ver Semillas normales ¿Para qué? ¿Verdad? Allí hay Eh... Sí Hojas de aloe Esa me la guardo Sí Bueno Piel de reptil Sí Eso No sé para qué va a servir Sí Porque Necesitas Necesitas La armadura De reptil Para ir a la nieve Y no morir congelado Vale ¿Qué más tenemos aquí? Cuero Tengo 15 A ver A ver Quita Quita las flores Este Abeja obrera Vale Me la quedo La piel Que pesa un kilo y pico De la pasión La piel esta La puedo tirar Porque son 12 Y con el ¿Qué piel? Piel normal El corriente No, espérate No, espérate Que yo tengo piel aquí A ver A ver Toma 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 Aunque Aunque El tema de venir a por los caballos Va a ser Bueno Se puede dejar uno solo Para que vaya criando el círculo ¿No? No sacarlo de ahí Sí Yo no sé si es el estilo La verdad que no A ver El caballo de peque ya está lleno ¿Qué más tengo aquí? Piel de rinoceronte Sí Aquí tengo una rama Que la he tirado Porque es una rama Allí pilla de más Voy a soltar aquí Esta mierda He soltado en mi caballo El caldero para el fuego Ah, lo de Esta mierda para hacer cada cosa Chicos, tengo Dos, tres, cuatro, cinco, seis Esta mierda se puede recoger Tengo ocho cuerdas Para ser esclavos Las tiro Allí hago más Tiro las Sí, sí Dejalo La caja de piensas La puede pillar Pero para qué no Las gachas hay que cogerlas también Vale A ver ¿Qué es esto? Vallas de las tierras altas Sí Todas las llevo 50 de quitina Esto sí Esto no viene bien Más hojas de aloe Que esta es Esta es Esta es Esta es Carbón Alga naranja Cabeza de kudu Ingredientes Anda Qué buena Muy buena Sacos Gracias por la pedazo de raid Muchísimas gracias Y Muy buena Siru Van Black Dreamflash Buenas noches Gracias por el follow Dreamflash Gracias por el Follow Tapichu Muy buenas noches Buenas a todos Bienvenidos Al stream Al canal Poneros cómodos Haceros Unas palomitas Algo fresquito De beber ¿Por qué no? Y sobre todo Lo más importante Disfrutar ¿Qué tal? Estabais dándole Al Al jamón Gus Ese ¿No? Muchas gracias Por la raid Por los follows Por pasarlos ¿Quién llevaba Lingotes Tío? ¿Algo de Peque? El de Richard Sí Yo tenía lingotes Es el de Richard Capullo de loto amarillo No os estoy llamando nada Simplemente es algo Que tengo en el inventario Pues mira Hacía 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 tiempo Chicos Hacía tiempo Que no Que no streamaba nada ¿Vale? Llevo Desde Primeros de De septiembre Llevo Con la garganta Tocada Y con los pulmones Tocado No es COVID No es COVID Pero Sí que Sí que Sí que en cuanto Hablo mucho Me da Me da mucho Me da más ataques De tos Que me Que me Ajogo Y tengo el pecho Que me arde No Lo siguiente De hecho Es una mezcla Entre que me arde Y ¿No os ha pasado alguna vez Que estáis viviendo Y se te Y se te va el agua Por otro lado Y te da un ataque De tos Que dicen Mae mía Pollito Y que luego Te notas Como al respirar Como Como agua Los pulmones Pues así me noto yo Todo el día Y claro Pues me cuesta respirar Y pues me dan unos mareos Acojonantes Vamos Estoy hecho Estoy para irme Para irme Y no volver Así que si me Si me voy No haré un terminator Volveré Qué malo Ya es cuando me voy Chicos ¿Tú tenías hueso ¿No? ¿Qué? Sí Chicos Un cuenco de madera ¿Para qué? ¿Verdad? Es decorativo Y demás Esto lo tiro Y estamos aquí En el Conan Y nos hemos cansado Del Ark Y lo vamos a dejar Aparcado una temporada Esto En otros viajes No El problema Es Peque Yogurtpapa ¿Qué tiene en su inventario? Ah no Es que tú Te vas a tener que conectar Con la cuenta Y llevar su cuerpo Para allá Sí Porque si muere No puede aparecer Muchas gracias Gracias chicos Por los ánimos Yo voy a recoger la cama Yo voy a recoger la cama Yo por lo menos Voy a recoger la misma Sí bueno Teniendo en cuenta Yo allí tengo un petate Que luego lo tendré que encontrar Pero por lo menos Con el petate Lo podré Si muero Por la zona Y tal Pero sí Ahora habrá que coger la cama Habrá que coger la cama A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Enredaderas Puntos de enredaderas Esto No me sirve nada A ver chicos Tengo cuatro monedas De plata ¿Para qué nos puede servir? No sé Pero tuyo Otra Orbe Estos pesan Orbe de agua Eso Tira Mejor a odre Vale La Orbe gaseoso Orbe de gasa ¿Qué es esto? Esencia brillante El capullo Del otro amarillo Lo he tirado Total No pesa mucho El Ikor Si que me lo quedo ¿Vale chicos? Y la cabeza De Kudu Bueno Es un trofeo Pero que no es necesario Llevármelo A ver Si puede Con el peso A ver Yo ahora puedo andar Lo que no sé yo Si una vez montado Mi caballo Esta cajita El hacha Este Que está rota Felicial ¿La pillas o la pillo? Pilla la Arriba Y uno Bueno A ver Esto Esta es Esta es mi mayor velocidad Un caballo Un caballo Tintín 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 Así que va a ser Un Cadáver Diga Va a ser Un viaje Largo 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 Arriba Y un barretón Celestial Lo pillo ¿Vale? Y bueno chicos Contadme ¿Qué tal Gamón? Nosotros hemos empezado a jugar hoy un poquito Pero luego ya nos ha faltado gente Uno, dos, tres, cuatro, cinco caballos Y cada caballo Pero eso es así Eso debe ser en otro viaje Yo creo Y son potros ¿No? Lo suyo sería dejarlos Que se vayan criando Debe ser lo mismo ¿No? La verdad que no sé Pero mirad En buen inventario De los caballos O es que yo por ejemplo En mis caballos Mira Puedo coger Puedo coger Caldero Que pesa Diez kilos Y puedo dejar O algo Dos veces más De diez kilos Que yo en mi caballo Llevo Seis monturas De caballo Cada montura Pesa Veintiocho kilos Ya Entonces Puedo coger Quitina Y puedo coger Los huesos Y puedo meter Tres caballos Estoy a dieta Yo no como A ver Yo creo que nos estamos rayando Bastante más a la cuenta Sí, ¿verdad? Creo que lo podemos llevar Literalmente Todo Porque aunque tengas El peso a tope Te puedes mover Te puedes mover Y el caballo Y el caballo Aunque tenga Los diez en los llenos Te puedes mover Sí ¿Qué vamos a coger Todo Directamente? Claro 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 Sí Pilla Sí, pilla Eso Eso es lo bueno O sea Que pillas eso Y pillas todo Lo que tienes Ahí dentro No hay nada ¿No, Richard? En esa habitación No Y esta hoguerita De mierda Bueno, tampoco La queremos llamar No, no Tenemos la Hoguera grande Que voy Que voy Que voy Vale Yo llevo 379% De peso Algún samaritano Que se coja Todo esto Incluido la comida Y le dé a seguir A las dos pavas Esas ¿Dónde ves El peso Que tienes Tu máximo? El Táctil Y debajo De tu nombre Hay una barrita verde Y eso Ah, sí 273% Madre mía Más luego Lo del caballo 132 kilos ¿Eh? ¿Qué dices, Reggie? Que 132 kilos Toda la comida O sea Yo Llevo ahora mismo 132 kilos Vamos Que mi caballo Tu caballo Lo pongo igual Poquito a poquito En plan Andando solo ¿Sabes? Vamos a ir andando Todos Estoy igual Pío No sé Si lo pillo Con la tía Incluido Y todo Parece que sí Y ahora A estas pavas Esta si queremos La podemos dejar aquí ¿No? Esa para Y si lo pillo El nivel 1 Tío ¿Para qué la queremos? ¿No? Pues Llego a esa pocahontas Al otro Y hay uno Así No sé Y a esta tía Que hay que decirle Que te siga Que te sigue En serio Seguir Ahora pocahontas 3 Te sigue Porque Y la flechita Que sale arriba Mover y proteger Es como lo del caballo Para que ya no te sigue Y este pavo Tiene que hacer lo mismo Pues yo me encargo Una cosa que podríamos Haber hecho Sobre esto A ver Pillarnos una de esas Que nos dijo De cual De las mochilas No se te puede Para correr ¿El qué? ¿Cuál? A ver Cogí un pavo De esto Que puede Que lleno Una mochilita Si A ver Otra cosa Que deberíamos De pillarnos Aunque esto Son las ratas Son las antorchas Puedo ver las antorchas Que tenemos Unas pocas Y Bueno ¿Qué cuesta hacerlas? Porque a lo mejor Nos compensa más Nada O sea No cuesta mucho Hacerlas Pero si las tenemos Hechas Tío Lleguemos Las ponemos Y ya está Después pillo Yo también Pilla tú Lo de aquel lado De gracioso Estoy aquí Hijo Y la carpa Mi querida carpa Me la llevo también Para que estorba allí También No pero la carpa Mientras construimos Sirve para disuadir Un poquito A los bichos Yo voy a pillar Mi caja de arriba Y mi cama Yo estoy diciendo Pero no me siga Y es el pavuelto Y estoy pensando Pero la ratanilla ¿Por qué me está siguiendo? El resto de cajas De aquí arriba Y tal No, verdad No la hago ni caso Claro Yo que las cosas De escribir No le quiero cogerla Oye Por cierto Una cosita Se supone Que a la Esta Esta es una guerrera ¿No? Pocahontas Y si le damos Un arma De las que Hemos tirado armas ¿No? Hemos tirado espadas Y cositas De piedra ¿No la podemos equipar Con Con esas armas? Sí ¿Pero iré la roja? Por maestrin Se va a quedar Aquí pasa A ver Ah Le doy a que me sigan Ya tiene Tienen una espada Ancha de hierro En Si es que Te vienen con las armas Que utilizan Para matarte Una Pregunta Si Todos Los que están aquí Deberíamos dejar En verdad Una cajita Con monturas Para los caballos ¿No? Para que se puedan tirar ¿No? Como por ejemplo El padre de Peke Bueno Luchador Ese caballo Que hay dentro Es de luchador Si Y hay dos caballos Ahí Suelto ¿De quién es el otro? En el corral Dice Si El otro es mío O sea El de la derecha Es mío El otro es suyo Y el de ninja Que supuestamente Era de ninja Yo lo que no me quiero Llevar toda la montura Para allá Y que para allá Que venía a traerle Una montura A alguien ¿Me entiendes? Chris No tiene caballos Bueno Chris va en trama Ni idea Más mal Tú pones que sí Si Yo creo que lo que vamos a tener que hacer Deja aquí Una caja Y de aquí Yo que sé Dos o tres monturas ¿Sabes? Porque Me da a mí que Una para Chris No tiene sus caballos Nosotros tenemos nuestros caballos Yo tengo dos caballos criados por mí El que estoy usando ahora ¿Qué? Y el otro está ahí dentro Que ya está criado Que lo puedo sacar Y que me siga El otro lo puede llevar en el inventario Y ya está También Vale No te hace falta A ti irnos Y aquí No Y entonces ya El Mi esta Mi establo Lo puedo yo ya Quitar o demoler Mi otro caballo No tiene montura Se la ponemos Y así Quitamos un poquito De peso Claro Por eso Lo estoy diciendo Ya Para eso está Pero bueno Tú puedes hacer Como Richard Puedes llevarte el caballo En el inventario ¿No? No Porque ese ya está ahí Sacado Está en el corral Ah Lo tomas Es que es de verdad Es que es de verdad Es que es de verdad Vale Vale Y yo que siempre me creo Que este tío de aquí es peque Tío No sé por qué No hago el nivel Tío ¿Alguien me cogió una montura De aquí De alguien Tío 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 Yo Para Yo no cogía nada Entre el tío que siga a mí Y el que le siga a Richard Me hago la pichurli Yo también creo que es peque O Es que para allá Nos vamos a divertir Es igual La rueda del dolor ¿Qué hacemos con ella? No la hacemos por romper Vale Vale Entonces Habría que dejar aquí una cajita Para el caballo de Chris O sea, la podemos dejarnos ver a esta Vale Aquí hay un montón de abono Con carne podrida y estiércol Pasando, ¿no? Pues la verdad que no sé Si el abono es de... Es que el estiércol no sirve Eso ya lo hago después Lo de las familias Sí, cultivo Vale, ya está Es porque te sigue peque Es porque te sigue peque, eh A ver, es porque peque Una cosita La casa esta ¿Hace falta que se mantenga? Por ahora, sí Un poquito Vale No que se mantenga Pero que no desaparezca Verá Que yo es por Hasta que aparezca Chris Cuando Chris ya diga Si va a continuar Si no va a continuar Si se va a venir Si no Porque ahí Le hemos dejado eso Ahora Habrá que mandarle un mensaje Y decirle En la casa esta Solamente hay una montura Para el caballo de Chris Y el que entre Que se vaya para la zona nueva Que se busque la vida Que nosotros no estamos Y que se vaya para la zona nueva Y que el último En irse a la zona nueva Que demuele a todo Pues sí Eso sí Si luego de No se puede hacer Para recuperar materiales No hace más largo de esto Si no desaparece Vale Pues Habéis cogido camas y demás Es que no sé Incluso si tienes aquí la cama Tío No sé No sé No 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 Y que le falta Para que se haga En la En otra Rueda del dolor No O sea Había un mate Y no sé por qué No se está haciendo Pero estaba un toguecito ¿Sabes? Activa ese togue Pero le falta la clacha ¿No? No, no Tiene Mira Esto es todo esto Aquí, adentro ¿Qué es este tío? ¿Qué era? El luchador No le ves las Ah, está Vale Que lo pone ¿Qué es el libro? Bueno Pues Bueno Esto cuando tú Vengas con el personaje De tu padre Tú eres el que te va a ser responsable ¿Eh? Llevártelo Y a esta le decimos que nos siga ¿O no? A la maritrini A esta de nivel 1 Yo diría que no ¿No? A ver La cuestión Es ahora para el camino Es decir Nos va a venir bien Llevar estos Que se van a parar A atacar a los bichos Hombre Hombre Lo ideal sería que aquí nadie Se parase a pegar La verdad Claro Llenarás que han templado De agua Y fíjate tú Que me dan a mí Hasta ganas de coger el pavo este Y hacerlo de los caballos Y cuando veamos un sitio Que podemos parar Paramos Le hacemos Lo ponemos Y después lo cogemos otra vez ¿Sabes? ¿Cómo? Mira tú ves este pavo Al mío Si tú le vas a tirar el caballo Lo dejas pulsar Y dice Mover Montar guardia ¿Sí? Y yo ahora mira Mira donde está el pavo Que lo puedo traer aquí Y lo pongo aquí ¿Sabes? ¿Ahí ya se hizo? Lo llevo en el inventario Entonces Tú puedes ir perfectamente Con el tío ese En el modo ese ¿Sabes? Proba tú A la tía esa que te está siguiendo a ti Hable lo mismo Yo le he hecho Me llevo al tío este En el inventario ¿Vale? Sí, sí Y la agacha Y eso Pía atrás Entonces tú Te montas en el caballo Claro Nosotros ponte Andamos 500 metros Puejemos al pavo Aquí podemos parar Un momento Sí Lo ponemos Ah, te está siguiendo ¿No? Por lo menos Si es que al montarme O sea Esto lo hace Si Si lo hago andando No si voy a caballo Ah, si vas a caballo Se te quita Pruébalo Bueno, pues que sigue Y se vaya teletransportando Bueno En verdad no sé Pero siguen bien Porque Como vamos a ir Andando ahí Te lo pico Bueno 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 La cama De O sea Las cosas De Que están Las cosas Las cosas De ninja Ninja tenía algo interesante Ahí En su cajita Ah, sí Un barretón De Celestial Que es un pico Y una hacha Lo pillé Ahora has pillado ¿No? Sí Claro Porque la puta rata Esta Dudo que venga Aquí más ¿Cuál es la caja De él ¿Cuál es la caja de él? La de Madera No sé Se llama Chris Madera Algo raro ¿Caja de madera Chris ninja? No Pero vamos Aquí mía lleva Esto que nos interesa A nosotros La semilla Bueno Si necesitáis pescado Y marisco Para Para Al body Y esta cajita Es de luchador Muy bien Se lo puede llevar A todo luchador Ahí hay Tres cajas Y tres camas Ninja Chris Y luchador Yo ya he quitado Mi establo Vamos Sí Yo al mío No va No 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 traigo Yo Después Si Estás de los fallos Me está siguiendo ¿Papuerto? No 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 Lo dije Antes Te lo dije ¿Y por qué No corre Por el peso De nosotros? Sí Corderú Pero el señor Habéis dicho Pues yo no me he enterado Párate Richard Quizás No me dijo Yo 173 Kilo Yo 440 De por ciento 395 Bueno Pues ya Por eso Os digo Vámonos Que va a ser Una raga Minda Esta larga Por lo menos Todos los caballos Me los he conseguido Un poquito De ahí Es que el tema Es que como nos veamos Algo No lo vamos a poder Es que así no podemos ir Si no podemos ir Vamos a tener que Dejar cosas aquí Es que no podemos ir así Tío Es que aquí viene Un araño Un lobo Algo Y no podemos Hacer nada Literalmente Colocarnos en posición Y a picazos Para eso tenemos Las escoltas Que nos siguen a pie Dejamos las cosas En los estables Este pavo Que es arquero Y tiene un arco dentro Hay que ponerle las flechas O él se inventa las flechas De donde él quiera No se inventa las flechas O sea Él las tiene Y tiene un sale de abordaje Este pavo No estaría mal No estaría mal Pero no es más duro Bueno A ver si queréis Vaciamos kilos En los estables ¿Sabes? Yo creo que vamos a tener Que hacer eso Yo pensaba que Como el caballero se movía Es que iba a enfrentar No me he enterado No, no Es así Pues yo creo que vamos a tener Que dejar cosas aquí Yo creo que podemos Yo creo que podemos Ir a la aventura Que yo a la aventura Con todo lo que llevamos Es demasiada aventura Bueno Ahí está el riesgo La emoción Yo creo que es mejor Que dejemos cosas aquí Que dejemos Un caballo cada uno Con su montura Bueno Dejamos la cama Llegamos Ponemos la cama Nos suicidamos Venimos para acá Cogemos los caballos Cargamos las pocas cosas En el tren Y nos piramos A ver La cuestión es Yo por ejemplo Tengo Un peso de 395 Más lo que lleva el caballo Lo que yo no sé Si el caballo Lo que lleva el caballo Me lo Me lo suma Yo puedo sacarme otro caballo Dejarlo aquí Y dividir el peso Entre los dos caballos Y efectivamente A ver Hacerlo Lo que tengáis caballos aquí Hacerlo Yo creo que no tengo más caballos Mi único caballo es este Y el caballo de Peke Arran para Este es tuyo Chavo ¿Cuál es mío? ¿Cuál es mío? Tengo que estar aquí En este tablo ¿En qué tablo? Este es el primero Este es el perdido Con el mío Es que yo pienso Que ella sigue jugando Demasiado Si jugamos A dos por hora Es que como intentemos Aunque sea Defendernos Hombre Si nos vamos Esto es maná Vamos Andando La cuestión Es que no hay No hay espacio Esos son 10 slots En el caballo Y yo Por desgracia Ya he sacado El segundo caballo Yo he sacado También este Y vamos a hacer aquí Porque este no Vamos a ir En dos caballos Cada uno Hombre Pero no te sigue Pero no te sigue El caballo Como te montes En un caballo El otro Te deja de seguir Pues descansar Lo que va a hacer Yo mi otra opción Era Dejar loot En los corrales En los establos Y después venir O sea Ser más vieja Vamos Para poder Esprintar A ver Que yo creo Que con las escoltas Que llevamos a pie Y que si nos ataca Nos giramos Y nos liamos A dar con las armas Que tenemos Como vengan vos Es que el problema Es que como vengan Dos o tres lobos De eso Tío Nos matan Hasta nosotros Juntos Es que no tenemos No tenemos Ni velocidad Ni poder Correr un poco Para poner Un petate Yo estoy mirando En mi inventario Y lo que más Veo que está Pero es lo que más Veo que pesa Lo voy dejando En el caballo ¿En qué caballo? En el segundo Mío ¿Vosotros vais a dejar Un petate aquí? ¿O para responder Después? Claro Voy a dejar La cama De hecho La cama Tengo aquí Unas jarras Que ponen Agua de fuego Sabe a muerte Pero tiene fuerza Esta puta mierda Que tengo cinco Merece la pena Que la guarde La tiro Que pesan 8 kilos 75 ¿Entiendes? A tomar Por culo Para beber Me he puesto Esto ciego Por lo visto No me he cambiado La vista De la pantalla 36 kilos La fibra 50 El cadáver De gacela ¿Para qué queremos Un cadáver De gacela ¿No? Mascota Muerto Va Lo tiro Son ciento y pico Kilos Voy a dejar Cosas En los establos Porque no puedo Lejar Con tantos Cosas La carne La carne Putrefacta Tira Porque Yo creo que la carne Esa siempre La que se puede hacer De todas maneras Siempre hay tiempo De hacer las carnes De bien Vale Dos diez Y yo me tomo una Y va a quitar Hasta mi la entera ¿Sabes? Las cervezas Esas de mierda Tengo Noventa y un Vaya Y acá Que casualidad Que no puedo gatear Como la acaba de En mi calle Ya puedes pintar Yo creo que lo mío Con tanta piedra Y tanta Tanta madera Y cimiento Yo creo que Ya he dejado aquí La cama Cada uno Está dejando Las cosas En su establo ¿No? No sé Yo la No sé Dejado La primera ¿Cómo que es su establo? Ah, yo ya Yo ya no tengo establo Hay que sacar aquí Son cosas Es por si total Después es eso Venir y llevarlas Y resisto 50 kilos Pesan el cocinero Un nivel 1 Vamos Ya Yo metí al luchador En el A ver Las putas sojas Estas las puede tirar Ya hay 1500 sojas Sí Es que Te pillas De mierda Tío 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 Te pillas Tío Tío ¿Hm? ¿Hm? Ah, vale, ya sé lo que son los cadáveres estos. O sea, tú pilla la cría y pasa bastante tiempo por sí. O sea, que el caballo no esprinta básicamente si yo llevo más de 100%. Exactamente. A 90 y pica ya, ya esprinta. A ver, ahora ya voy al 91%. ¿Dónde está mi caballito? Va, ahora ya es otra cosa. Vale. Pues yo he dejado mogollón de cosas aquí en... Y, oye, ¿hay otra montura para mi otro caballo? Eh... sí, es mi caballo. A ponerse en la llave. No, 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 no... Es que era así, no. Gracias, gracias. ¿La pillas? ¿La doy? ¿La pillo? ¿La pillo? ¿Esta? ¿Esta? Sí A ver... ¿Dónde está? Por aquí... Tiene ya un tío Sí Es a 50 kilos esta Voy a tener el caballo de mierda este Gracias Bueno, yo voy bien Vale, yo voy al 99% de peso Vale, yo voy al 99% de peso ¿Dónde está? No me voy al 100% Vale... ¿Por qué me dices? Está lleno, la escuadra de César se llena yo con todo lo que tenía aquí, me he pesado además. Y el compi que me sigue a mí, ¿me sigue donde está? Pero ya está por aquí. Vale, pues yo ya estoy, ya podemos ir corriendo, está el otro caballo, deja la cama, todo lo que voy a llevar después o mañana, cuando vengamos, tampoco hace falta que sea hoy. Vale, buenas chicos, mirad, vamos a sacar el mapa, nosotros estamos aquí, en este punto. Vale, y la base nueva va a estar aquí, en la brecha. Vale. Pero yo voy a dormir antes de que nos caiga la noche. Así que todo esto es lo que tenemos que andar. ¿Cuál va a ser la mejor ruta a seguir? Pues no sabemos. La que hemos hecho... viniendo. Pero venga. Le metí unas cosas. Pero que tú seguías esto. Le está siguiendo el pavo ese, ¿no? Por eso sí. Ay, lo que yo no sé si le podemos meter peso a los que... Está inquieto. Claro, ellos tienen un inventario, me imagino que algo de peso es ir por arriba. A esa gente, a los de nivel T tenemos que armarlos bien, eh, tío. Bien. Incluso... Ahora, a ver si ahora vamos sacando el agua, Richard. Incluso... mejores armaduras que nosotros, ¿sabes? Sí. Ya que nosotros podemos decidir el ir, ¿no? Y esto va a pelear que va mal. Mira, si se teletransporta. Para. Muy bueno. Ah, mira, aquí está el tío este. Voy a poder echar para beber agua. Vamos. ¿Y la tía está? Ah, sí. Ahí está saliendo el agua. Ay, qué rollo. Pam, pam, pam. Para, pam, 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 pam. Eh, si me perdéis, avisadme, ¿vale? Imaginaos, porque con un mille para atrás, tío, tienes una de tiempo. Sí, sí. Ay, Dios mío, que ya se están liando de flecha. El arquero. Vale, te sigue, Epo. Tú corre, tío. Y... Claro, porque les deberíamos de poner lo mejor que no peleen, tío, ahora mismo. También. Eso es como se pone. Vale, pero ahora... Ahora que estáis a salvo... Sería hora de ponérselo nada. En comportamiento, creo que es. Combate, tácticas... No atacar. ¿Dónde lo has visto? En comportamiento, ¿vale? Tácticas, ¿no? En combate. ¿Combate? Sí, combate. Ahí abajo a la izquierda, ponen a atacar. Como si fuese a las siete. Si. Debes un cargado nada más. Vale, listo. Vale. ¿Entonces tienes el caballo, hijo? Muy bien, tío. Vamos, vamos. Vámonos. Hay una araña entretenida con unos pavos. Esa sigue ahí entretenida con la araña, eh. Esa sigue ahí entretenida con la araña, eh. Vamos por mi derecha a seguir el río, ¿no? Eso iba a decir. Hacemos el camino de vuelta, ¿no? Intentamos cortar por aquí abajo, que cortamos el camino que te cagas, ¿no? Sí. ¿Puedo cojodrilo a mi derecha? Vale. Vale, pues yo me encontré con esto... Ah no, con esta no. Con... Eh... ¿Pero por dónde era, tío? Por ahí, por ese hueco. ¿No hay una grieta aquí? Eso es un hueco. No, no, no hay nada. No hay nada. ¿Y dónde estamos mirando? Otro. Yo sé que atajamos. No llegamos a esta cascada. Claro, vamos a tirar un poquito más para atrás, ¿no? A ver si por aquí está bien. Ahí está. Ahí, ahí. Aquí está, aquí está. Ahí está. Ahí está. Este buen sitio, ¿no? Antes de poner un ratito y está aquí. Me está aquí, ¿no? Sí. Vale, ahora es que me está aquí todo el rey por aquí. ¡No, no! ¡Escupen! ¡No! Vamos a ver un montón de... Sí, sí, vamos a meter un poquito de galope. ¡A ver, galope! Voy ya a abordar esta mina ¿Te sigue tu arquero? ¿Para la de un hombre? Sí ¡Corre hijo! No corremos en tu vida Vale, ahora quiero a la derecha para seguir por el río Yo antes vi la muralla esta que tenemos aquí al enfrente Y di la vuelta y subí por la izquierda La verdad que es otra historia este juego ya con el caballo Ya con el caballo cambia todo, sí Es que antes tenéis que ir a todo sitio corriendo, tío Por las caminas que ya hay, tío Estoy como serio No, 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 vamos a meter por la verdad No Seguimos el río Yo creo que es mejor que sigamos el río, sí Podríamos intentar nos atirar aquí a la derecha Pero... Pero no estamos seguros No nos vamos a poner Se está corriendo, ¿eh? ¿Eh? Se está corriendo, ¿no? ¿A tope? Sí Eh... Es Richard, el que va a apretar Hay un diente de sable arriba a la derecha Creo que es también Hay unos lobos con unos escarpeones Y unos lobos con unos escarpeones ¿Cómo vamos? Vamos todos Venga Vale, ya me queda poco Yo... Coño, que te has bajado esto Ay, no, aquí había un campamento Ah, no Vale, no, no, no Vale, no... No, vale, ya se me queda Y ahora deta no me va a estar girando Vale, vale 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 No me jodas, más tonto y más asco. ¿Qué pasa? Pues que mi alfán de soltar peso, suelte otra comida. Ah, yo tengo aquí un montón de juguetes. ¿Necesito o qué? Sí. Una serpiente detrás. ¡Mohama! Ahí tiene. Por ti, Richard. Ah, no. Por él. No. Por ti. Ah, no. Por mí. Gracias. Gracias. Ya está ahí. Y aquí es... Ese directo está la raja que vemos ahí delante, ¿no? Eh... Sí. Ahí hay que subir la puerta arriba de esta tope. Y luego ya arriba a la derecha. Ahí está y aquí hay que irme a la derecha. por aquí, por aquí Richard, por aquí, por aquí vale, ven, avanzaste así con escorpión? vale, y ahora derecha por debajo del árbitro este, que está bajando también a tu derecha, Richard, estoy tirando desde aquí vale, ya no lo he visto bueno, da igual, ahora me he ido por el mapa, no pasa nada pero te descansemos, ¿te retiramos o te cerramos? seguí, seguí buen plantamiento, buen cultivo, buen pecho, mi amor, mi amor bueno, ya no pasa nada Cuidado, otro lado. Uh, un buen asunto. Otro lado. Otro lado. A ver si se entretene ahí, joder. Es que sigue a notas. Son dos locos, eh. Y aquí delante tienes otro peque. Los voy a traer hasta los... Los... Los pavos que había aquí. Los traen, los traen. Espero que se los carguen. A ver, ¿dónde lo llevas aquí? ¿A dónde lo vas a llevar? Aquí la... Debajo del puente este negro gigante. Sí. Aquí hay unos pavos que había aquí en la casa. Y hay aquí unos defensores. Ah, vale. A la casa. A la casa de la derecha. No ardo el puente de ahí. A la derecha. Y otro afil. Me siguen dos. Detrás mío, detrás mío. Un poquito así. ¿Estás ahí? Está ahí. Son chicos. O sea, sí, se les falta. Está tan delicioso. Ya no te siguen nada, ¿no? Se ha quedado así Ah, no, está aquí ¿Qué hace? ¿Quién hace? ¿Quién? ¿Pero cómo le digo yo al tiempo hago que pare? No sé, no sé qué he hecho Mi personaje ha hecho como que señale para adelante Y este ha salido corriendo, ¿sabes? Como para atacar a alguien Sí, al cuadrado Ah, pues eso, ha intentado montarme en el caballo Y ha hecho eso Y ha dicho notar bonsai Venga, vamos ya para la zona externa Si vemos un puto lobo, pues ya sabemos dónde tenemos que ir Vale, ahora sería buena idea de colocar a la pava esta A defender Ahora, lo primero que tenéis que hacer esta es lo del caballo Diría yo Para asegurarle el respaldo Y yo diría que a este tío prácticamente igual Montar guardia Y lo ponemos aquí Comportamiento En combate Vigila la zona Ataca a todos enemigos Distancia de ataque Distancia de persecución No atacar Protégeme Vigila la zona, ¿no? Yo creo que esto protegeme Vigila la zona es que se va a poner Anda vuelta, creo Y... No están esta gente ahora mismo Como para moverse mucho, ¿sabes? Es mejor que defiendan los caballos aquí Y... Ya tendrán tiempo de patrullar Vale, pues... Pues ahora que toca... Construir Cimientos, ¿eh? Empezamos a poner cimientos, loco ¿Dónde podemos poner cimientos para hacernos la navecita esta? Que queremos hacer Que no nos estorbe para después, ¿sabes? Es que... Que navesita ¿Qué dice? Vamos a ver Una base, pequeño No, más una base Sí, es que escuché navesita Y que he dicho una nave Una nave, ¿eh? Una nave más una nave En vez de una base Entonces, ¿qué? No te ocultas Es lo mismo, guillo No traes rayes Hacerla en lo alto el agua A unas gilipollas, ¿no? Sí, mejor el agua Que haja gran para beber, ¿no? A ver... Es que yo iba a decir Venga, aquí mismo Aquí en medio Pero claro Es que esto... Después podemos decir... Venga, pues... Y utilizando... Y utilizando esta roca grande Como... Defensa A ver... A ver... Yo la base diría de... O aquí Donde está este cimiento O... Aquí, algo así O aquí Hombre, la podemos hacer aquí Y después siempre tenemos la opción De quitarla De alguna manera Si, vamos a hacer cada uno a su base Al principio Y a una de comunión Y después se cambia Vale, pues a pillar cimiento, Richard Sí O porte... Pongo uno encima de otro Bueno, si es para este lado Me imagino que sigue para... Lo bueno es que ya No me deja... No tengo que ponerle abajo Ah, pues ya está De lujo Cuatro... Cinco... Seis... ¿Más? Sí, pero... Tira para atrás mejor Para este lado, ¿no? Sí Siete ¿Más para atrás? Hazlo hasta los... Diez Sí, ¿no? O hasta los... Sí, los nueve Hazlo hasta diez O hazlo hasta nueve Y ponémoslos para que quede la puerta en medio ¿No? Eh... Llecemos más para atrás En plan... Digo... Estos dos cimientos de aquí Los quitamos Esto ya pasó por ahí No sé ¿No? Se los tienen que romper ¿No? Era por la... La cerca ni el agua No sé No Me da un toque Vamos a tomar el tal agua Y el lado ¿Cuánto vamos? Aquí son Un, dos, tres Aquí son Un, dos, tres Cuatro Cinco Seis Ocho ¿Más largo? Eh... No, ya está bien No me da, ¿no? Más o menos Un ocho por ocho Sí, más para allá Sí, seguro Más hacia donde yo estoy De largo De largo ya está Sí, más Ahora para allá Para donde duro Entonces Ancho De ancho, sí ¡Ancho! Ancho Ya no Las licas Las licas Un okey ¿Quién está ahí dentro? La luchadora que te enseguía a ti 1, 2, 3, 4 Van 6 por 8 No está mal, ¿no? Pongo una fila más ¿Una vez? Aquí ponemos la puerta en medio 7, ahí son 7 por 8 Yo creo que sí está bien Aquí ponemos la puerta en medio Justo donde yo estoy Hay que hacer una escalera a lo largo de eso por debajo Sí, yo creo que sí que había escaleras, ¿eh? Sí, sí Voy a coger paredes Porque, claro, tirar para arriba con cimientos, no, ¿verdad? ¿Hasta dónde? Tres alturas con mucho Las mismas alturas que vamos a hacer con las paredes Pero en lugar de paredes con cimientos No, en verdad, no, no está bien, ¿no? Ojalá, te doy la mitad de paredes y vas tú poniendo por aquel lado Voy Esto sí que es una casita Lo que teníamos antes ¿Has pillado, no? Sí Le vamos a dar dos alturas, entonces, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? A mí me gusta con dos alturas Me ha apretado esto Ojalá, te doy la mitad de 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 la y 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 yo voy a poner un petate imagina porque creo que sólo puedes poner una cama y un petate y 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 pues la que el otro petate que tenía puesto ya no está muy bien huevo centenario que coño es yo que llevo un tiempo no se que mierda no va a ser nada no se así que yo creo que huevos esa huevo es el petate se destruye y y bueno chicos pues yo creo que ya por hoy yo ya estoy y 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 no tiene nada que ver no tiene nada que ver aquí se puede jugar tranquilo no tienes que estar tres días y medio para tener cosas bastante y y y y la configuración oficial se parece bastante a la nuestra en arc así así que bueno pues con esto ya os digo que vamos a terminar cerrar directito y nos vemos en el siguiente así que pues nada solo puedo deciros que gracias gracias a la raíz gracias a los follows a los saludos a los hello hola que tal gracias por participar y por estar y nada más nos vemos nos vemos en el próximo directillo y 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